Dicen que el Ecocampus UPB parece o da la sensación de estar en un parque ecológico. Convivimos con una gran cantidad de fauna y flora, pero es difícil encontrarla, sobre todo la fauna, pues o está escondida o no es el horario en el que es fácil verla. Sin embargo, la universidad realizó junto con el Parque de la Conservación una caracterización de la fauna para que podamos ver con quién compartimos el campus. Comencemos por las aves o la avifauna. Para esta parte, activemos la escucha y pongámonos los binoculares, pues aquí no solo necesitamos la vista, sino que muchas de las aves que se encontraron fue por su prestigioso comportamiento vocal. Al caminar por el Ecocampus hay que estar atentos, pues así como los estudiantes, en la U habitan 59 especies de aves. El orden más representativo fue el de las aves passeriformes, es decir, los pájaros, que son tan inteligentes que se comunican con los cantos. Algunos de ellos son el famoso bicho fue, peche amarillo o pitangus sulfuratus. También está el orden de citas y formes, donde se encuentran las guacamayas, que las vemos en besoterapia de vez en cuando. El loro real amazónico o amazona o crocefala lo identificas porque tiene un parche amarillo en la corona y rojos en sus alas. Existen además otros órdenes en donde se encuentran los carpinteros que construyen el hogar de las otras especies del campus, coquitos, los gavilanes, entre otros. Adicional a las aves que habitan el campus, hay unas que solo vienen de visita. Son aproximadamente 18 especies, algunas del norte del continente americano. Podríamos encontrarnos con el papamoscas rayado cejiblanco, la tangara roja migratoria, el esmerejón, un volador acrobático que seguro no podremos seguir con binoculares. Por parte de los mamíferos solo se encontraron cuatro especies, pues es difícil verlos en áreas urbanas alteradas. De estos hacen parte la ardilla colirroja, que seguramente la han visto por todo el campus, el zorro cangrejero, de este solo se identificaron dos individuos y dos especies de murciélagos. Estos últimos los vemos más fácil cuando tenemos biblioteca 24 horas. Para los reptiles y anfibios solo se encontraron tres especies del orden escuamata, el geco enlutado, el casero y el de cabeza roja. Finalmente, en la U contamos con 7 hectáreas de zona verde, que conforman la flora de la universidad. Tenemos aproximadamente 1.520 tipos y familias de árboles, ¿cuáles? Veamos algunos. Podemos encontrarnos hasta 140 almendros. Este árbol se caracteriza porque sus hojas están muy al final de las ramas. También hay 100 árboles hurapán, que son muy conocidos por ser medicinales. 48 guayacán amarillo, que florece entre febrero y abril, el tulipán africano, el barra santa, entre otros. Son muchísimos los tipos de árboles y aves que hay en la universidad. ¿Ustedes conocen o han visto algún otro? Déjenoslo saber en los comentarios y sigamos disfrutando de nuestro Eco Campus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!